Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué tal el nuevo año? ¿Cómo le están pasando? Aquí son 4 de la tarde, sacamos un rato a Daniel para que disfrute de la nieve. Su papá trabajó en la mañana y esperé para salir con él porque yo soy un poco friolenta. Sí me gusta la nieve, pero me falta comprar las botas, los guantes de cuero, porque solo tenía los guantes en hilo y eso es súper frío. Yo solamente estaba un ratito disfrutando con mi niño, su papá se quedó más tiempo con él porque él estaba bien abrigado. ¡Hasta! 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 ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Masha! ¡Ay, qué lindo! ¡No quiero que no hay! ¡Dios mío! ¡Jajaja! ¡Estás mal because! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Jajaja! pero mi dani no quiere entrar a la casa quiere quedarse ahí está bien muy abrigado pero no sé mi hijo quiere que me vaya con el otro y no aguanto más estar allá sólo habría estado como 20 minutos es que necesito las botas especiales para irme también está en la nieve y unos guantes pues estos guantes que tengo son de hilo entonces esto no abrigan deben ser otro de cuero así que voy a tratar de conseguir aunque en walmart no he visto cuando quería comprar se lo quiere comer el hielo vieron amigos mi hijo se lo quiere devorar